No te pares Vale ¡Corre! Han pillado a Lara. No, esa no era Lara. La red es inestable. No os disperseis. Encontradlos antes de que organicen otra incursión. Mano, nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido, pero parece que se han reflegado. Objetivo primario dar con el equipo de... Esta es Lara. ¡Ah! ¡Joder! Informar. Los nativos han dejado trampas. No me había imaginado que nos seguíamos. ¡Nos! ¡Nos estaban reflejando! ¡Era una treta! ¡Sí, qué peligro! ¡No, tío! ¡Oh, tío! ¡No, tío! ¡Va a morir! A todos los equipos, abrid los ojos El bosque está lleno de trampas De los enemigos Ok Que me había perdido Un poquito ¡Corre, corre! ¡Corre! Pero si estoy esquivando, hijo de la gran puta ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! Esa pelea de oso para fabricar equipo avanzado, elaborar atuendos especiales y mejorar armas en los campamentos Sí, ves, básicamente los osos son como mini jefes, supongo, ¿no? El... Que rico Saliendo de aquí creo que voy a cortar ya porque en tan pocos minutos dudo hacer nada importante, ¿sabes? El siguiente punto de guardado... Eh, corto Corto Lara, quiero decir Que es aquí